hola qué tal mi gente bienvenidos nuevamente a vip sin censura urbano sin límites si no te has suscrito suscríbete y activa la campanita para que a ti te llegue todo lo que nosotros subamos a este canal que más que nosotros es de ustedes este es el segmento que toma en cuenta el trabajo de nuestros artistas de centroamérica habíamos parado un poco de este segmento porque mucho trabajo sinceramente porque hay mucho trabajo pero estuvimos chequeando los comentarios de los fanáticos que siguen de cerca este segmento y había muchos que nos han pedido que tomemos en cuenta el trabajo de sus artistas así de que si eres nuevo si no sabes cómo funciona este segmento es fácil en este segmento no somos nosotros quienes tomamos en cuenta el trabajo de los artistas son ustedes los fanáticos así que si tú conoces algún artista que te gustaría que nosotros destaquemos en este segmento solamente comenta el nombre del artista el nombre de la canción que más te gusta para que nosotros podamos buscarlo y de esa manera poder tomar en cuenta el trabajo del artista el único requisito es que el artista tiene que ser de centroamérica bueno este segmento lo diseñamos con la intención de apoyar a los artistas que están haciendo un trabajo trabajo que gusta del público pero quizás se le hace difícil por el que hoy hay razón llevarlos a los medios de comunicación este es VIP sin censura y aquí si los tomamos en cuenta así de que fácil ve tú apoyando a tu artista comentando el nombre del artista y el nombre de la canción y este segmento que ya sacamos seis ediciones esta es la edición número 7 vamos a comenzarlo con una canción titulada tú y yo es una canción interpretada por john d el filósofo 503 y bril nos pidieron unos fanáticos en los comentarios que le prestemos atención a este artista oa esta canción y está muy buena la canción es como un dancehall bailable ese nuevo estilo de dancehall que está de moda el estilo de sech estos artistas andan otro nivel con esta canción realmente me gustó no pude encontrar mucha información de estos artistas pero john d si tengo entendido que es hondureño el filósofo por el nombre dice el filósofo 503 me imagino que es salvadoreño y los artistas están haciendo un excelente trabajo estos artistas vemos el público que está pidiendo que que los tomemos en cuenta y aquí estamos tomando en cuenta a tú y yo está muy buena aquí dejaré el link de la canción para que se les haga más fácil y puedan ir a escuchar esto que dice lo quiere volver a hacer tú y yo vamos a mover el siguiente artista que me pidieron que también destaquemos su trabajo aquí en este segmento de vip sin censura se llama t flow muchos comentarios por ti flow es un artista que vive en boston massachusetts y de verdad está haciendo un excelente trabajo nuevo talento básicamente solo tiene como dos o tres años en esto de la música fue lo que pude encontrar sobre el 20 años hondureños nacido en tegusigalpa freestylero encontré un par de freestyle en el canal de youtube él incluso vi una canción que le tiró fuerte a david flow que tú que está muy buena donde estén de mucho flow que yo no lo veo cuando muñequitas y un trozo feo que tiene mucho flow y no tiene la pueden buscar ahí creo que se llama recent peace de davis flow pero la canción que les voy a recomendar se titula bandida una canción que cuenta ya con un vídeo oficial un vídeo oficial con bajos recursos pero bonito y muy creativo el vídeo está en youtube así de que vayan y sigan a este artista ti flow que en las redes sociales de lo pueden encontrar como ti flow tf así de que con ustedes bandida de ti flow y dice es que tú solo para mí bandida voy a hacerte lo que no te hacía ahora nos vamos hasta nicaragua una buena cantidad de fanáticos nicaragüenses sigue nuestro canal de vip sin censura hemos visto cómo comentan por sus artistas y en esta ocasión me pidieron que le preste atención a un artista que se llama mister o es el demente mister o es el demente buen artista pudimos ver varias canciones de él que están excelentes una de las canciones que nos pidieron que escuchemos se titula loco la canta junto a pablo montana un colombiano excelente artista también nicaragua vemos como poco a poco está creciendo en esto de la música urbana y una de las cosas que me llama más la atención de los artistas nicaragüenses es que ellos cuidan el contenido de su canción buena letra siempre también los vídeos de los nicaragüenses siempre tratan de que tenga una excelente calidad y en esta ocasión con mister o es el demente no es la excepción están haciendo un excelente trabajo vemos que el movimiento urbano en nicaragua es pequeño pero los pocos artistas que hay son muy buenos y por eso quiero felicitar a los nicaragüenses por este este crecimiento que están teniendo están ayudando a que centroamérica se convierta en una potencia musical mister o es el demente está representando la tierra nicaragüense como se debe y esperamos que los medios de comunicación tomen en cuenta el trabajo de este artista así como nosotros estamos tomando aquí así como sus fanáticos los están pidiendo mister o sol demente con esta que dice yo me pongo loco creo cuando yo la veo yo me me pongo loco creo cuando no la veo yo creo que me estoy volviendo loco por sus besos y su calor hay un artista hondureño que se llama mister padilla pueden buscarlo en youtube como mister padilla oficial tiene varias canciones me pidieron que escuchemos a mister padilla y le prestamos atención a las canciones de él una de las que más me gustó se llama ella quiere es una canción a la que mister padilla ya le está haciendo el vídeo libre que es lo que tengo entendido él puso en sus redes sociales que puede encontrarlo también como mister padilla y yo le recomiendo que escuchen este artista es un artista que tiene buena voz buen canto buena letra y veo que es bueno ahora escoger las instrumentales de sus canciones así de que mister padilla un artista hondureño joven aquí vamos a estar apoyando y compartiendo todo lo que esté haciendo mister padilla esta canción que se llama ella quiere cuando él saque el vídeo vamos a compartirlo aquí en vip sin censura porque es un artista que realmente se lo merece pero ahí pueden escuchar el audio de mister padilla con esto que se titula ella quiere sé que ella quiere 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 que yo la de vista y no la espere ahora nos vamos hasta guatemala saludos a todos nuestros amigos chapines esa gente que sigue este canal de verdad de que gracias por siempre estar apoyando lo que nosotros hacemos aquí pero me pidieron en los comentarios que tomemos en cuenta el trabajo de style g muchos comentarios pidiendo que nosotros destaquemos el trabajo de este artista es una buena artista es un artista de que me gustan las canciones bailables que ha hecho veo que tiene bastante apoyo tiene buenos números en las plataformas digitales muchas reproducciones en youtube es una de las canciones que más le ha sonado este artista se titula tírate un paso que él hizo como un chale en tírate tírate un paso lario participó en el remix de esta canción tírate un paso está el día es un artista de que sólo es que la industria musical le dé una oportunidad y de verdad se come al mundo este este artista porque es muy talentoso y canta bien él lo tiene todo musicalmente hablando así de que sólo es de esperar un tiempo y este muchacho será el representante de la música urbana de centroamérica lo escuchaste aquí envía y pis sin censura y uno de los mejores artistas que tiene centroamérica representando y sabal guatemala aquí envía y pis sin censura porque ustedes lo pidieron les dejo el link de la canción titulada así de tal y una canción que está durísima y dice así cuando tú me bailas y para mí no hay otra aquí para perder el control bueno mi gente esto es todo por hoy espero les haya gustado este segmento en el cual tomamos en cuenta el trabajo de los artistas centroamericanos esta es la edición número 7 y si hay algún artista que te gustaría que salga en la edición número 8 ya ustedes saben comenten ahí en la caja de comentarios el nombre del artista el nombre de la canción si has pedido más ante algún artista que todavía no los hemos traído vuelve a comentar aquí porque ustedes saben son muchos los comentarios nosotros tratamos de leerlos todos pero es casi imposible así de que ustedes sigan comentando y nosotros seguiremos haciendo nuestro trabajo esto es vip sin censura urbano sin límite apoyando a nuestros artistas recuerden que grabamos una entrevista con jcp el especialista esa entrevista la recomendamos específicamente a los nuevos talentos porque ahí él habla esto de las firmas de los contratos algo muy interesante jcp se se casó con la gloria en suelos europeos hay que compartir lo que hacen nuestros artistas cuando son proyectos positivos de la misma manera que muchas veces compartimos lo negativo así como cuando nosotros publicamos las controversias aquí ustedes locos comentando y compartiendo así no compartamos este tipo de proyectos este vip sin censura urbano sin límite esto es tuyo bravano sin límite esto es tuyo